Estos son los horóscopos de la semana de octubre 30 para escorpión, confía en tu intuición, para secretario, cuida tu corazón, capricornio, es tiempo de empezar una nueva jornada, para acuario, estás reconectando con viejas conexiones, para piscis, las cosas van a estar un poco al revés esta semana, para aries, listo para ayudar, para tauro, las cosas se van a empezar a aclarar, para Géminis, es tiempo de cambiar tu estrategia, para cáncer, las cosas van a estar fuera de balance, para Leo, mantén los pies sobre la tierra, para Virgo, es tiempo de pedir ayuda, y para Libra, ahí vienen un poco de tormentas, mucho cuidado, acuérdense de seguirme, que les guste, comenten, compartan, nos vemos la semana que entra con más horóscopos, soy Daniel G. Garza, el divo de las cartas, hasta luego. Gracias. Gracias.